Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y como pueden ver acá nos está acompañando nuevamente Carmen Valencia así que para los que no están suscritos los invitamos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y bueno ahora venimos con una dinámica súper chévere es como fútbol pero con vejigas que nos vamos a amarrar en los pies así que por allá están los chicos porque no lo pudimos hacer acá en la gramita se revientan las vejigas así que lo vamos a hacer en un espacio por allá y sigan viendo bueno chicos y chicas ahorita nos estamos amarrando los globitos nos vamos a estar poniendo uno en cada pie y vamos a correr miren aquí están y a ver a penitencia para el que pierdes ahorita supuestamente el que gane se va a dar una cerveza verdad que se la va a tomar de dos tragos digamos pero no sé si el que pierda a mí va a dar penitencia o sea el primero que perderías el primero que lo eliminen ese sería el perdedor entonces vaya digamos que los que van a estar el que pierda sería el primero que le explote en la las dos vejigas y el que gane va a ser el que quede de último si les quiere levantar a fuego a cada uno lo hacen cabal el que gane va a elegir su penitencia mira que lindo para caerle a penitencia aquí están las otras a penitencia ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Mira cómo lo llaman ustedes! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira Bueno chicos y chicas ha ganado mercadito. Entonces como ganó mercadito, él va a elegir el resto para los demás. Bueno chicos y chicas ya el mercadito ya tiene como penitencia de los que perdimos. Así que ahí les va a estar explicando mercadito la penitencia. Yo pensé que iba a ser una penitencia fácil, pero solo imagínense lo que va a ser. Esperen. Miren así que como que ya les tocó este día verdad. Voy a tirar un bravo a cada uno. Que explique. Una penitencia, otra penitencia. La penitencia es que todos se van a ir por allá, todos los perdedores, por aquel lado. Y yo les voy a tirar un huevo a cada uno. El modo de ello es que lo cachen sin que se quiebre el huevo. Y si cada uno quiebre el huevo, les voy a tocar ponerle otra penitencia más difícil todavía. Y si lo pate, ya se lo que ya sale. Guardalo, guardalo. 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 No, 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 no. Espera si no. Y el huevo no aguanta todavía. ¡Ah! 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 Mira ahí lo que. Hiciéramos que lo que ya cachamos se lo reventamos al que. ¡No! ¡Al que queramos! ¡No! ¡Vamos, no! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Bien! 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 Entonces, todos le van a estar destripando el huevo a él, donde ellos quieran. ¿Dónde están los ganadores? ¡Bien! Los ganadores dónde están? Que levanten su huevo. ¡Bien! 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 Quitá nuestras manos, quítales manos. ¡Bien! ¡Bien! Segundo. ¡Chao! no, quita las manos entonces hasta aquí vamos a dejar la dinámica espero que les haya gustado nos vemos en el próximo chao no, vamos bye bye no, yo te vengo a arreglar para no me asociar